¿Es posible o cuál buscas? Está bien, porque ya llegó dominguín y es mes del niño Es mes del niño y luego nos pasa chichola Oye padrecito, como es mes del niño Yo quiero ver si pueden hacer un reto de juego Un juego, un juego, un juego A ver, ¿en qué consistirá? Mire, voy a ponerlo aquí arribita para que se vea Porque luego no se ve Oye, ese es como un campeón olímpico, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, padrecito ¿De frente o así? O de frente, pero también para que juegue así, así Entonces, mire padrecito, aquí se prende Y dice usted, ¿qué hace? Que el muñequito se mueva Y que hay un muñeco, que hace la vuelta Y entonces le suena el rojo Y sale disparado, padrecito Pero no salió disparado Ah, porque le hice la prueba nada más Ah, ya sé, ya sé Claro que le puedo hacer un poquito de trampita Y le empuja No me estás haciendo No me estás dando bien la lección Para que yo quede en ridícula Le voy a decir a mami que lo enseñe Y que ahorita lo asuste Espérese, espérese Ah, padrecito ¿Ya cómo se hace? Lo vamos a ayudar un poquito Así, así, así Y cuando este muñequito da la vuelta Ajá Ay, lo mío, eres terrible Ay, 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 ay Que hiciste las aves Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se cayó ¡Ay, ay, ay! Se cayó, accidente Usted tiene que subir el botón rojo La botón roja Bi, 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 camilla, camilla Le toca a usted, padrecito Para que recuerde usted su infancia Oye, pues, que Es Yul este mono No le pasó nada Ahí está, padrecito Con esto va columpiando Ajá A ver, tú Me empujo un poquito Y lo columpia Ajá Se va enfocando Se va columpiando Y cuando le da la vuelta, padrecito ¿Qué pasó? Le sube el rojo A ver si brinca bien Todavía te cae la vuelta, padrecito Todavía, padrecito ¡Ay! Se ha disparado Va a parar allá Oye, padrecito Usted cuando jugaba con su muñeco Era medio salvaje, padrecito Ay, perdón Yo no le di ese ¡Vistelugo! Le toca a Vistelugo, padrecito A ver, Vistelugo Que se acuerde cuando era niño Porque ya es No va moviendo Cuando le da la vuelta Y a la vuelta Le quiera así ¡Ah! Sale disparado Si es un gimnasta auténtico Es un gimnasta atraso Que tenga paradito Así que se vaya delante A ver, Vistelugo A usted le toca A ver A ver si lo hace bien Como canta Vistelugo Dale, dale, Vistelugo Dale, dale, Vistelugo A ver, Vistelugo Dale, dale, Vistelugo Con el rojo Empujen, empujen, empujen Con el rojo 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 ¡Eja! ¡Esta padrecito! ¡Ay, que ya no me aguanta, Vistelugo! ¡Empújenlo! Hijo, línea entre cinco Es que al empujargo El diseñador ¿Quiere pasar el diseñador? ¡Ahora, ahora tiene! ¡Aj, ahora! ¡Ay, cañera! ¡Qué juego! ¡Qué barbaridad! Este, las olimpiadas en Rusia No funcionan ¡No, sí, padrecito! ¡Aquí en este lado! ¡Ay, qué barbaridad! Un aplauso al gimnasta Porque levantó los borrazos Y sobre todo Aguanta los nalgazos ¿Qué pasó así, padrecito? ¡Ay, padrecito! ¡Ay, padrecito! ¡Ay, padrecito! ¡Aquí en los mexicanos! ¡Gracias por participar! ¡Oye, qué barbaridad! ¡Lástima, madradorito! ¡Oye, padrecito! ¿Qué jugaba usted Cuando era chico? Se le escapó La medalla de oro ¿Qué jugaba usted Cuando era chico, padrecito? Que no vivía Yo en Campeche En ese tiempo Si no hubiera jugado Más Timbomba ¿Qué? Allá ¿Quién jugaba? Tiene otro nombre Pero lo jugué Más bien en la secundaria No lo aprendí de niño ¿Ah, sí? Jugábamos Este Aquí le llaman avión Allá le llaman Creo bebe leche Que avienta Tu la prenda Ah, bebe leche ¿Qué es eso? Chácara Chácara Ok Ah, chácara, chácara Jugamos uno Que corren todos Y si te alcanza Ya tú quedaste Encantado Encantado Ah, ajá ¿Cuál otro padrecito? Jugamos a las cebollitas ¿Cómo es ese de las cebollitas? Dígaselo a mis amigos Ya ves que las cebollas Tienen así como capas Ajá Ves que una cebolla Tiene una capa Otra capa Otra capa Los niños se sentaban El último recargado En la pared Los se sentaba Otro y otro Y todos El de atrás Abrazaba bien al otro Se hacía un golchocho Sí, entonces Llegaba alguien A querer arrancar Al primero Y no tenía que Ah, en mi escuela Se llama arranca, arranca Arranca, arranca Bueno Ajá Y había uno muy peligroso Que le llamaban burro Burro a la agua O burro saltado Salta la burra Salta la burra Salta la burra ¿Cómo le llaman aquí? Sí Moles Es de cristal Y la de barrito Que es de barro Sí, sí, sí Las de barro Eran muy románticas Pero bueno Ajá, cuente, cuente Las de cristal Te emocionabas Porque mirabas al sol así Y en el colegio Hacías un hueco Y luego apostabas Diez contra diez O de a quince O de a veinte O de a dos Y usted se quedaba Con todas las canicas De sus amigos Lo habitabas Hacía aquel hueco Y decías Pares o nones Ajá Y el otro decía Pares Y entonces Las que cayeron En el hueco Si eran pares El otro Que te adivinó Si iban a caer pares Se quedaba Con todas tus canicas Usted se quedaba Con todas, padrecito No, no, no Y como juntó quinientas No, las junté Poco a poquito Como el que trabaja Honradamente Lo más que eso Era un juego de apuestas Pero bueno ¿Cómo que después? ¿Qué pasó, padrecito? Pues apostabas Canicas, mira Ah, bueno, canicas Cuando juegas así Ajá Que le haces así Tín Y hay un circulito Un triángulo Ajá Pues ahí no es apuesta Y es un Una salvajada Pero Lo otro Este Es este Aventarlas Y es como a la suerte Pues es una apuesta Oye Y mi celu ¿Qué jugaba, padrecito? Que cuente, que cuente Jugábamos a las iguanas ¿Qué es eso? ¿Bacaron iguanas? Al más chico Le agarramos a pedradas Ajá Oye Era un salvaje Mi celu De veras Con todo respeto Volaba también Papalote en el malecón Ah, no, sí Papalote Sí, sí, sí Bueno No jugaba Estoy infante Oye, dominguín Oye, dominguín Otro programa Sí, no Va a venir Catoniquín Un payasito Muy atorodal Ah, sí, va a venir Un payasito Que les quiere enseñar A sumar Bueno, este Ahí les vamos a encargar A ustedes De usar el programa Dame aquí Me digo Mi payasito Mi amigo payasito Que va a necesitar El pizarrón Que está allá atrás Ahí está el pizarrón Así que Vamos a quitar El pizarrón Al sobrino nieto Al sobrino nieto Emilio Que vive en Zacatecas Entonces es una infantil No, no No, a poco caballo viejo Es infantil Ay, no, perdón Perdón Si fueran los caballitos Pero puede cantarla así Tipo, tipo cri cri Usted puede para verlo Mi telujo Bueno Ahí va una de cri cri Ya preparando El No